Un grupo de personas brinda atención a madres migrantes y a sus hijos. El proyecto se llama Chamiticos y apoya a personas en situación de riesgo en el país. Actualmente está promocionando un evento para recolectar fondos. Para hablar de esta actividad y de esta iniciativa, recibimos aquí en estudio a Astrid Leterni de Chamiticos. Bienvenida Astrid. Muchísimas gracias Victoria por la invitación. Hablemos de esta iniciativa que está haciendo Chamiticos para ayudar a madres migrantes y a sus hijos que por situaciones políticas o por alguna otra situación toman esta decisión de abandonar su país y venirse en esta ocasión a Costa Rica. Sí, claro. El proyecto nace de una situación personal que viví en el momento en que yo llegué aquí. Estaba embarazada, caí en una situación de embarazo de riesgo y estuve en cama durante todo el embarazo y luego el posparto. Entonces recibí muchísimo apoyo de algunos amigos ticos y venezolanos y cuando ya me pude reinsentar nuevamente a lo que era la comunidad, pues decidí por qué no devolver eso que yo recibí. Entonces así nace el proyecto Chamiticos de Costa Rica y se encarga de dar la atención integral a lo que son las madres y sus hijos menores de edad y más que todas las embarazadas. Decirles qué es donde pueden ir a revisarse su salud, qué hacer trámites migratorios, asesoría, terapeuta, cómo ayudarlos a insertarse en lo que es la educación que sabemos que es muy diferente a nuestro país. Qué hermosa, qué hermosa iniciativa haber tomado esta decisión también personal de iniciar este proyecto como lo es Chamiticos. Y sin duda alguna este proyecto sigue muy fuerte y está muy fuerte este año porque este sábado 8 de septiembre van a hacer una actividad que se llama el Arepaso para ayudar también a todas esas madres e hijos migrantes. Hablemos de esa actividad que se aproxima este sábado. Sí, claro. Este sábado 8 de septiembre de 9 de la mañana, 6 de la tarde, en el gimnasio Barrio San Cayetano, detrás de la estación específico de San José, se realizará el Arepaso. Es un evento donde se va a involucrar a toda la comunidad venezolana, pero también a la colombiana y a las costarricenses. Tendremos expositores de esas tres comunidades vendiendo todos los que son sus productos alimenticios, textiles, asesorías. Tenemos, incluso tenemos a la Universidad Bolivariana que también va a ofrecer todo lo que es un posgrado aquí en Costa Rica. Es una increíble iniciativa de poder pasar un fin de semana y poder pasar el sábado toda la mañana en un evento como este, probando comida deliciosa, sin duda alguna, de Venezuela, de Colombia y de Costa Rica. ¿Cuál es el costo de la entrada para asistir a este evento? Completamente gratis. Aparte de eso, tendremos toda la mañana dedicada a lo que son las actividades recreativas infantiles, porque sabemos que el día domingo es el día del niño. Entonces, van a tener payasitos, inflables, pintacaritas y les tendremos regalitos como bolsitas de dulces, cotufas o palmitas de maíz y algunos reconocimientos. Todo esto es completamente gratis. Te pueden llevar a sus chicos y van a disfrutar una mañana excelente. Excelente. Otra pregunta también importante que a veces las personas se hacen es, ¿un evento pet friendly? ¿Las familias o las mamás van a poder tal vez acompañar a este evento a sus hijos con animales, con sus perritos o es un evento solamente para padres de familia? Solo para padres de familia porque estamos manejando comidas y sabes que es un poquito delicado. Está bien. Hablemos de proyectos a futuro que tal vez se aproximen y que por ahí Chamiticos tengan en mente de seguir creando. Bien. Junto con la Fundación Laberinto, que es una fundación costarricense que nos está apoyando mucho a lo que es el proyecto Chamiticos, tenemos el primero y dos de diciembre la primera feria migrantes en Costa Rica. Se trata de que involucremos a toda la comunidad de migrantes emprendedores que hacen vida en Costa Rica para que en un solo lugar durante dos días puedan exponer sus productos. Excelente, Astrid. Muchísimas gracias por toda esta información y me encantaría que pudieras dar las redes sociales a nuestra audiencia para que estén atentos de este evento que se aproxima este sábado 8 y también los próximos eventos para poder ayudar a estas madres y hijos migrantes. Perfecto. En Facebook nos pueden encontrar como Fundación Laberinto y también en todas las redes sociales soy Astrid Leterni. Además en YouTube tenemos un canal que se llama Venezolanos en Costa Rica. Por todo eso nos pueden seguir para conocer todos los eventos que tenemos. Excelente, Astrid. Muchísimas gracias por tu tiempo y sin duda espero que este evento de este sábado sea todo un éxito. Muchísimas gracias a ti, Victoria, por la invitación. Así que recuerden, este sábado 8 de septiembre de 9 a 6 de la tarde en Costa Rica es el evento El Arepaso Costa Rica 2018 que reunirá a los mejores exponentes de la cocina venezolana, colombiana y tica. Una iniciativa para ayudar a madres migrantes y a sus hijos que han huido de la violencia política y de la crisis humanitaria que se vive en Venezuela y ahora también en Nicaragua. Volvemos contigo, Gustavo, con más información. Listo.